Francia Márquez arrendó pisos por más de 2 mil millones de pesos para el Ministerio de la Igualdad a pesar de la orden de austeridad de Petro. Las evidencias fueron publicadas por el concejal de Bogotá, Daniel Briceño, en su cuenta de equis en donde muestra el contrato y los precios de los pisos. Uno de los grandes logros de la vicepresidenta de la República Francia Márquez en 2023 fue la creación del Ministerio de la Igualdad. Para mí es un honor tener la tarea de trabajar con las personas menos favorecidas, los nadies y las nadies de este país, a los que nunca antes se les miraba y quienes sentían que el Estado no los abrigaba, señaló. Pero la creación de ese ministerio ha generado todo tipo de críticas y apoyos de distintos sectores ante lo que es el gasto y los polémicos nombramientos de funcionarios para éste. Ahora, un nuevo hecho saldrá a lucir y fue denunciado por el concejal de Bogotá, Daniel Briceño, al señalar que Márquez arrendó dos pisos privados en el Centro Internacional para el Ministerio de la Igualdad, con un gasto exorbitante cuando el presidente Gustavo Petro pedió austeridad en estos tiempos a todos sus funcionarios. Según datos proporcionados por el concejal, la vicepresidenta se hizo a estos dos inmuebles arrendados por un valor mensual de $2.772.971.520 por doce meses. Las evidencias fueron publicadas por Briceño en su cuenta X en donde muestra el contrato y los precios de los pisos. Esto a pesar de la directiva de autoridad de Pedro Gustavo, que pide racionalizar el gasto de anhelamiento, señaló el concejal. En una de las imágenes Briceño muestra cuáles son las políticas del gobierno al respecto, en las que resalta que, antes de tomar un inmueble en arriendo o de renovar contratos de arriendo, cada entidad pública deberá verificar si existen inmuebles de otras entidades que pueda ser viable para su funcionamiento a fin de celebrar un contrato de comodato, como también que, para disminuir los gastos, se plantea de todos los planes de acción de austeridad el trabajo en remoto. A pesar de esa orden, para ahorrar dinero, la vicepresidenta decidió arrendar pisos privados, dijo Briceño. El contrato dice que el plan de ejecución de arrendamiento de los pisos para el ministerio están contemplados entre el 29 de diciembre de 2024 y el 30 de diciembre de 2024. En el mismo aparece que dicho contrato se celebra entre la representante legal Marisol Suález Villanueva y la supervisora Diana Patricia Orvos Montenegro. El contrato se hizo por el contratista FAMOC de panel, sonado en un fleito reciente por unas oficinas arrendadas al Ministerio de Agricultura del gobierno actual, indicó el concejal del Centro Democrático. Briceño finaliza su hilo en el perfil de X afirmando que, desde nuestra labor en el Consejo de Bogotá, estamos haciéndole un estricto seguimiento a los arrendamientos de costosas oficinas en el distrito. La austeridad en el gasto público comienza desde el arrendamiento de las sedes de las entidades. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.